La mente universal nos lleva por caminos desconocidos, hacia un lugar incierto, a vivir fantasías y convertirlas en realidades a través de la expresión artística, en este caso las obras plásticas realizadas a través de unos talentosos pinceles que se transforman en obras negativas. En imágenes fotográficas negativas que te llevan a primer instinto de expresión, como la escena del Señor en esta obra plasmada sobre madera, obra que se encuentra en el Museo Morón, que pretende con sus colores negativos, que ya aplicados científicamente, es reversible, se convierten en positivos. Esa es la intención del negativismo, que se transforma en fragmentismo negativo y fragmentado. Negativo y fragmentado es la obra del Maestro Jesús Morón. Comienza con esta obra de la Ascensión, con unas técnicas mixtas de pintura poliuretana sobre tela o manta virgen. El Maestro Morón se fragmenta a sí mismo. El Maestro Morón es el fragmentismo en sí. La experiencia vivida a través de los años que han fragmentado los pequeños momentos de su vida, en los diferentes instantes y las diferentes etapas vividas, han fragmentado esa personalidad que ha convertido en abstracta y que se refleja a través de estas pinturas, como la de la Madre Tierra, como la silla fragmentada, que viene siendo el cerro de la silla en fragmentos. La representación de México en una piñata fragmentada. El bolo que sale de esa piñata es el México que todos fragmentan, que todos fragmentamos y somos parte de él. El fragmentismo es en sí la nueva modalidad dentro de las artes plásticas. Inclusive está presente en la arte rupestre ancestral y que lleva a la actualidad en Teocálica Chihuipa del Museo Morón, el Maestro haciendo petrograbado sobre piedra. Este arte abstracto que representa a sí mismo como el autorretrato del autor, el manifiesto fragmentista iniciado por el Maestro, y que hoy día es una modalidad, y que también se ha puesto al día dentro de lo que es la instalación del Museo Morón en Parra de la Fuente Gómez. ¡Gracias!